Bueno, hoy ponemos en marcha el programa de fortalecimiento de la gestión municipal. Es un programa que está destinado a trabajadores del municipio de José de Paz. Va a estar dictado por la red Unidesarrollo, conformada por distintas universidades nacionales de nuestra región. Este programa ha sido pensado en función de otorgarle a los trabajadores municipales una herramienta que les permita brindar un mejor desarrollo en cuanto a la función que ellos están desarrollando diariamente. Esto está, obviamente, pensado y puesto en marcha como una idea de nuestro Intendente Municipal, Carlos Urquiaga, quien busca, en este sentido, acercarse a toda la población a través de las personas que brindan este servicio en el municipio para poder tener, de esta manera, un beneficio que se ha otorgado a la gente. Estamos muy contentos, están participando todas las secretarías que componen el municipio de José de Paz. Esta es una primera etapa, continuaremos con siguientes etapas. Este encuentro se va a hacer en principio, este curso se va a hacer en ocho encuentros. Se van a hacer todos aquí en el Centro Municipal de Estudios. Se va a desarrollar una vez por semana. Y realmente para nosotros es muy grato poder brindarle este curso a las personas que trabajan en nuestro municipio.